Comprar propiedades en estas zonas para diversificar sus entradas y pues agrandar su patrimonio. ¡Hey familia gustosa! Te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como El Gusto de las 12, dale a la campanita, dale like, comenta y sobre todo si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El Gusto, El Gusto de las 12. Bueno, estamos de regreso con El Gusto de las 12, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros y el favor de su sintonía. Vamos a recibir a nuestra querida Maciel Martínez de Domus RD. Maciel, buenas tardes. ¡Buenos aplausos a Maciel! ¿Cómo están? Muy bien, te veo muy bonita Maciel, algunos colores de temporada. Me veo una bonita, todos los colores de temporada. Cuando uno va a venir a ver gente. Sí, está bonita. ¿A cuál? Hace un Miami que no te veía. Hace un Miami que no te veía. Pero me veas muy pronto de nuevo, Harold, porque no voy a estar por allá. No, no es que vamos a dejar eso para el final. Ah, bueno. Maciel, vamos a hablar acerca de cuáles son esas razones que uno puede, esas razones que uno tiene para tener una segunda vivienda en República Dominicana. La necesito en mi vida. Vamos a vender una. Vamos a comenzar por ahí. No, el día del deseo. Vamos a suelta este programa y vamos a vender una. Yo sé que tú para vender eres buena. Ay, es que tú eres buena. Bueno, miren, señores, lo primero es que antes de entrar en el tema, es muy importante contar en cualquier inversión que usted vaya a realizar dentro de la República Dominicana u otro país con la seguridad jurídica y realizar los pasos de lugar como para que lo que tú vayas a invertir tenga certeza. O sea, tú tengas certeza de lo que estás comprando y de lo que estás haciendo y en manos de quién estás poniendo tu dinero. Entonces, inicialmente, siempre es bueno recomendarle a todos los oyentes que realicen una debida diligencia, como ya hemos venido diciéndole, que se hagan asesorar y acompañar. Ahora bien, luego de que ya usted ha hecho, vamos a decir, ha elegido el proyecto junto con su asesor inmobiliario y ha puesto en sus manos también la parte legal, o sea, la investigación legal del proyecto y de la persona que construye. Entonces, luego de todo esto, tú te empiezas a, vamos a decir que a enamorarte de un proyecto pensando en las siguientes cosas. Ok, vamos a ver. Primero, República Dominicana. República Dominicana se encuentra en uno de los mejores lugares dentro del centro del Caribe. Actualmente, hemos recibido ocho mil doscientos cuarenta y cinco, ciento ochenta y nueve turistas hasta el mes de octubre. Señores, es millones. Ocho millones. Esto, si yo dije ocho mil, perdón, gracias. Eso es una parte de suma importancia, porque estas son cosas que te garantizan a ti. Lo primero, rentabilidad. Cuando usted va a invertir dentro de la República Dominicana, en cualquier país del mundo, cuando usted va a invertir, usted debe de pensar en la rentabilidad que le va a dar esa propiedad que tú estás comprando. Sobre todo, que estamos hablando en este caso de segunda vivienda. Quiere decir que tú vives en un sitio y que tú es una vivienda para vacacionar, el cual es el segundo beneficio de comprar una segunda vivienda. Y es que tú tienes a dónde ir a vacacionar. O sea, tú no vas a tener que hacer gastos extraordinarios cuando tú vas a salir. Y Maki, que tenemos las mejores playas, dicho sea de plaza. Humildemente, humildemente, pero lo podemos decir a boca llena. Vamos a andar muchas playas buenas dentro de un mismo territorio, que es una de las ventajas que tenemos. Muchas playas buenas y otros ambientes también. Claro, de todo. Es lo lindo de nuestro país, que lo tenemos todo, ¿no? Si usted quiere sol y arena, tiene Punta Cana, Puerto Plata. Si usted tiene ganas de ir para el desierto, se va para Baní. Exacto. Está tan bien. Que en esa región tú tienes los tres climas. Tú tienes playas, tienes desierto y tienes frío. Efectivamente, tienes los tres climas. Tú subes arriba en Baní, un sitio que se llama Manaclar. En Baní no, en San Juan, por allá. Estamos hablando del sur. El sur profundo. No, pero específicamente Baní. Tú tienes Manaclar, que es bastante alto y bastante frío. Tienes las dunas y tienes la playa. La playa son grises, la playa de arena gris. Claro, la playa es de otro color, pero sigue siendo una playita agradable. Y sigue siendo playa. No la playa. Otra de las ventajas o beneficios de tener una segunda vivienda es que usted diversifica sus ingresos. Señores, todos los huevos no se ponen en una misma canasta. Así como hay una gran campaña de que hacer inversiones en los puestos de bolsa, lo cual también está sumamente interesante y es importante también, tener una propiedad de segunda, tu segunda vivienda, una propiedad de vacacionar, playa o montaña, te permite diversificar tus ingresos y obtener ingresos por otra vía. De hecho, ahora hay muchas personas que nos llegan, muchos clientes que se dedican precisamente, están dedicándose los famosos inversionistas a comprar propiedades en estas zonas para diversificar sus entradas y pues agrandar su patrimonio. Exacto. Otra de las cosas es que tú puedes tener, esto te puede servir también como un fondo de inversión y porque tú también pudieses tener la propiedad y revenderla, por ejemplo, que también esa es otra manera de tú aumentar las ganancias que te da esa segunda vivienda. Y tú compras en planos y vendes después cuando esté listo, si deseas hacerlo así, que te sale mejor todavía. Sí. Depende. De hecho, por ejemplo. ¿En qué tiempo querrás el dinero? Ajá. Ahora que tú mencionas eso, Aniel, esa parte es muy importante. Hay mucha gente que llega y dice, pero yo lo puedo comprar y de una vez revenderla, por ejemplo. Por ejemplo, miren, no siempre cuando tú compras inmediatamente tú puedes revender. Hay algunas constructoras que cuando es en planos tienen, no que te lo prohíben porque no está prohibido, pero sí tienes regulaciones para hacerlo. O sea, hay formas y es muy importante que cuando usted vaya a hacer eso, usted le informe a su agente inmobiliario cuál es la intención tuya al momento de comprar. Y si no, en caso de que no te lo pregunte, porque debería preguntarte cuál es tu intención al momento de comprarla, porque si es la reventa, es bueno podérselo decir a tu, al constructor. Es importante decírselo para que él sepa en qué pie está parado. Claro. Estamos conversando con Maciel Martínez. Hablamos acerca de razones para invertir en una segunda vivienda en la República Dominicana. Maciel, ¿en qué momento esa segunda vivienda pasa de ser un activo a ser una carga o un problema? Eso pasa a ser una carga cuando usted no lo maneja de manera adecuada. Si tú compraste una propiedad en Punta Cana, que vamos a decirlo así, compraste una propiedad en Punta Cana para alquilar en Airbnb, pero tú no se la diste a nadie para que te ayudara con eso, sino que tú decidiste, estando en los Estados Unidos, que tú vas a decir que tú vas a seguir dándole el movimiento a esa propiedad, se te va a caer el negocio. Sí. Se te va a caer el negocio. Y se te deteriora. Se te deteriora. No tienes nadie. Tú tienes que tener unos ojos. Sí, claro. Todo tiene que tener unos ojos. De hecho, es más, yo diría que tú tienes que tener unos ojos desde el inicio en el que tú la compras. Por eso es que uno se hace, insistimos, insistimos en lo mismo, lo mismo, hacerse ayudar, hacerse acompañar, asesorarse. Porque la venta no se cierra simplemente con la firma del contrato. Cuando tú firmas el contrato, no quiere decir que ya la venta está cerrada. Hay otras condiciones que deben de darse. Una depuración ya, entonces ahora viene como la segunda depuración, el título, el pago de transferencias. Demasiados trámites. Claro que sí, entonces, ¿por qué? No entiendo por qué la gente insiste en seguir haciéndolo sin ayuda, que es lo que yo creo que ha estado pasando. Porque la gente llama al letrero, así, mira, ya, yo quiero esto, y sigue hacia adelante, pero no investiga, ni busca a alguien que investigue por ellos. Por eso es que usted tiene que llamar a Domus RD para que le hagan la asesoría correspondiente. Es valga la cuña. Exacto. Humildemente. Tengo una pregunta. Imagínate que alguien ya tiene una segunda vivienda. Ajá. Y lo que pasa es que la tiene parada y no le está funcionando. ¿Puede contactar con vosotros para que le ayudéis? Nosotros no lo hacemos directamente, pero sí tenemos aliados que lo hacen. Entonces nosotros podemos referirle a una persona y acompañarle como hasta el momento que tú cierras, vamos a decir que en la negociación, hasta ese momento, entonces nosotros ahí te acompañamos. Más, si él tiene esta pregunta, si por ejemplo, ya yo decidí tener una segunda vivienda, de todas las regiones del país, este difícil, ¿cuál sería la región más adecuada para uno tener una segunda vivienda? Léase, el norte, sur profundo, capital. Y sacarle rendimiento. Sí, porque por ejemplo, si queremos zona turística, hay gente que lo que la quiere es en la zona turística. Ah, bueno, pues entonces tenemos Punta Cana. Hay gente que le gusta la montaña. Entonces ahí vamos a Aravacoa. Aravacoa. Hay gente que le gusta el norte de Montaña, Aravacoa. Por ahí tú tienes. Constanza. Constanza. Tienes San José de Ocoa. Luego de Aravacoa hay un pueblo que se llama Manabao. 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 Y frío, muy frío. Ahí sí me encanta. Adelante, Bego. Maciel, y si yo me compro una segunda vivienda y quiero sacarle el máximo partido, ¿cuál sería la zona más adecuada? Está buena esa. Mira, el máximo partido tú se lo vas a dar a cualquier propiedad a la que tú le hagas la administración correcta. Tú no puedes comprar una propiedad para alquilar, por ejemplo, a corto plazo y nada más enfocarte en Airbnb. Señores, ahí está VRBO, HomeAway. O sea, hay otras plataformas. Hay muchísimas otras que también, por eso que tú debes de buscar ayuda, porque hay que enfocar tu propiedad hacia el área que tú quieras. Ahora bien, si no, mira, yo a mí eso de yo no saber cuánto yo me voy a ganar mensualmente, a mí eso no me gusta. A mí me gusta la seguridad. Entonces, usted compra en la ciudad y renta a largo plazo. Entonces, por eso, eso como que depende hasta de la persona. Sí. Pero a la hora de ser vacacional, ¿cuál sería la? Vacacional Punta Cana. Punta Cana. En este momento, Punta Cana. Definitivamente. Maciel, ¿qué marca o qué traza la pauta del costo de mi vivienda en esas plataformas? ¿El tamaño de la misma? ¿La chulería que yo le dé? ¿El precio que a mí me dé mi gana? No, normalmente esas plataformas te sugieren un precio a la hora de entrar. Ya entiendo. Para poder manejar el hecho de que tú, porque tienen que asegurarte que tu vivienda, pues, se pueda rentar. Ellos no te aseguran la renta, pero por lo menos te dicen, bueno, mira, si tú lo alquilas a este precio, tú estás por encima de la media, es posible que en tu propiedad no la elijas. Exacto, porque el cliente tiene mil opciones parecidas o igual a la tuya, entonces no te puede ir más para arriba. En Airbnb, que es la más famosa, tú te das cuenta, tú puedes tener 10 en la misma zona y tú, pues, elige uno, por ejemplo. Pero también tú puedes obtener, vamos a decir, puedes quizás ponerle un mejor precio. Si la experiencia de las personas que van ahí y los reviews, ¿verdad? Ajá. Lo ponen, que tuvieron una buena experiencia, que fue un buen trato, que todo estaba muy bonito, que todo estaba muy bien, que no había nada roto, etcétera. Ahí, ya, por ejemplo, la gente que tiene sus propiedades en estas plataformas, te da opciones de cosas que tú puedes hacer alrededor de ellas. O sea, si estamos en Punta Cana, bueno, pues, te dan opciones de lo buggy, por ejemplo, y te dan los números de teléfono, a quien tú te puedes, a alguien que ellos te puedan recomendar. Ok. Ok. Mira, ya, estamos conversando con Maciel Martínez. Si tienes preguntas para ella, por favor, marca el 829-947-9620. Nuestra línea internacional, 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos, al 809-219-477. Dime, Anier Barros. Bueno, si tienen preguntas, este es el momento, pero también es el momento de llamar, porque Maciel no vino con las manos vacías, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Maciel tiene cuatro boletas para ir a ver el show de Raymond y Miguel en Nueva York, así que si quieren, bueno, pueden, este es el momento, pueden llamar aquí a los números de cabina para que Maciel y Domus RD les hagan esta entrega especial. Ahí están los Reyes del Humor, Raymond Pozo y Miguel Césped, el sábado 11 de noviembre. Vamos a estar por ahí el sábado 11 de noviembre, también, antes de que el show comience, dándole la asesoría que usted necesita para adquirir su propiedad en la República Dominicana. Por eso estaremos regalando estas cuatro boletas para dos parejas, sería lo ideal, para que usted vaya, se pase una velada con su parejito. Bueno, atención a nuestra... ¿Eh? ¿Qué proyecto va a ofrecer? Punta Cana. Eso. Punta Cana. Vamos, parios de Punta Cana. Atención a esa audiencia internacional, específicamente a los que están en la ciudad de Nueva York. Vamos a invitarles a ustedes a marcar ahora mismo el 1-862-320-0075. Tenemos dos boletas, dos boletas para que usted vaya junto a un acompañante a este gran show que tiene el Lehman Center de la producción del señor Raposo. Esto será el sábado 11 de noviembre en Lehman Center de la ciudad de Nueva York. ¿Con quién hablo? Hello. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Patrón, patrón. ¡Carnal! ¡Eh, fierro! ¡Qué tranza, carnal! ¡Conda, mi reina! ¡Conda, mi reina! ¡Eh, Macer, yo te quiero hacer una pregunta, mi reina! ¡Señame esta! Aquí en Pernod. Dice que tú estás viviendo casas y eres bien buena. ¿Pero eres soltera? ¿Me puedes mandar un viento con mi? ¡No, mi amor, estoy feliz! ¡Anda buscando, novia! ¡Pero cómo así, fiero! ¡Fierro, fiero! ¡Fierro, pero se te vio el reforio! ¡Ay, señor! ¿Quieres las boletas? ¡Tranquilo, güey, tranquilo, que ando buscando mi visa, güey! ¡Anda buscando mi visa, mi visa dominicana! ¡Garre, con la ciudad, barre! ¡Adiós, fierro! ¡Vamos a tomar esta otra! ¡Hello! ¡Eh, buena! ¡Estoy llamando por los boletos! ¡Ahí está! ¿Con quién hablamos? ¡Zully Corporal, del Bronx! ¡Hola, Zully Corporal! Bueno, Bronx, ¿tienes dos boletas, Zully, para ir este sábado 11 al Lehman Center? ¡Por favor! ¿Tienes dos boletas que han sido antes del evento? ¡Eh, tengo que coger trains! ¡Ok! ¡Porque yo estoy en el sur del Bronx y el Lima está del otro lado! ¡Ok! ¡Ok, pues entonces, mire, Zully! ¡A usted, por favor, Zully! ¡Nos puedes escribir al WhatsApp del Gusto de las 12, que es el 829-947-9620! ¡Este es! Yo no, yo no, yo no tengo conexión con el WhatsApp. Bueno, yo voy a, voy a, prestemos lapicero, yo voy a hacer que... Yo lo voy a anotar. Ah, bueno, le escriban ahí. ¿Y el teléfono? Yo puedo llevar mi ID y darle el número de mi teléfono. Le vamos a escribir nosotros a usted o le vamos a llamar. Y ahí tengo su teléfono aquí en pantalla, Zully. Aquí lo tengo en pantalla, lo paso a producción y producción se pondrá en contacto con usted para que disfrute de este show de los Reyes del Humor. Gracias a dos mujeres. Te voy a dar, te voy a dar otro celular, porque este a veces tiene problemas. Te puedo dar el otro. Yo lo voy a llamar a ese, para contándolo en el aire, que los tigres son creativos, Zully. Los tigres son creativos y le dicen que deposite 50 dólares para que le lleve su boleto. Lleva su de mí. Un abrazo. No, no, pero yo no cojo esa, ¿no? Yo no cojo esa. Usted cuerpo vivo. Bueno, gracias, Zully. Gracias a ustedes. Tengamos en día. Dos mujeres de la lleva a ver este próximo sábado 11 de noviembre en el Lehman Center a los Reyes del Humor. Nos quedan otras boletas que la vamos a dar por nuestro canal, por nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por el WhatsApp del Gusto a las 12. Bueno, vamos a tomar este. Espérate, entro por aquí. Hello. Buenas tardes. Salud, vuelvo por la boleta. Ey, ¿con quién hablamos? Con eso. Habla con Rolando Vázquez de aquí del Bronx. Ey, Rolando, bueno. Eres el ganador Rolando Vázquez. Dame los cuatro últimos dígitos de tu ID o de tu cédula. Wow, he hecho citaduras, espérese. Dame la cédula criolla. La pusiste en China. Está bien, tranquilo, Rolando. Ya yo tengo tu número. Escríbenos, escríbenos, por favor, Rolando, al grupo de WhatsApp. Perdón, a nuestro... Ajá. Rolando está buscando el ID, ¿eh? Está buscando. Estamos bajando. El ID es complicado. Estamos hablando de que... Las boletas son para dos personas. Espérese. Las boletas que tú has regalado. O sea, que son como cuatro. No, 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 estamos en el aire. Ahora, ahora viene. Ok, suéltalo. 5, 4, 25. 5, 4, 25. Primer premio. 5, 4, 25. Rolando, escríbenos, por favor, a nuestro número de WhatsApp. 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20. Ahí se pondrán en contacto. Y el sábado 11, ya de forma presencial, se le entrega sus boletas. Que viajan desde aquí, junto con Maciel Martínez. No, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Déjame escribir el WhatsApp, a ver si puedo dar con eso. Sí, sí. El WhatsApp me vuelva hoy y dígamelo otra vez. Ok. 8, 29. 8, 2, 9, ajá. 9, 4, 7. 9, 4, 7. 9, 6, 20. 9, 6, 20. Sí. Vamos a ver si puedo... Igual te van a llamar o te van a escribir desde aquí. Ah, pues mejor que me escriba de día ya, que es más fácil, porque yo no soy muy vietro en este asunto. Está bien, papá. No hay problema, hermano. Un abrazo, dos ganadores, gracias a Domus RD. Se van a disfrutar del show de Raymond y Miguel en el Lehman Center este sábado 11 del mes de noviembre. ¿Tú apoya, Jaron? Claro. Claro que sí, toca apoyar a mi hermano Raposo. Ahí están los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, este sábado 11 de noviembre a las 8 de la noche en el Lehman Center. Como lo dijo la doña Azul, eso el tren 4 te deja ahí mismo, no hay excusa, vaya en taxi y llegue temprano para que no haga fila. Los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, sábado 11 y Domus RD regaló cuatro. ¿Algún problema? De igual manera, es importante hacer la mención de que yo estaré allá también desde el jueves, por lo tanto, el viernes 10, el día antes del evento, vamos a tener asesorías personalizadas en la ciudad de Nueva York también, ahí mismito en el Bronx. Si Mayeli me ayuda con la foto para que puedan ver la dirección, estaremos en RM Multitaxis, en la 510 E, 187 en el Bronx. Déjame ayudarte ahí, Maciel, para que lo entiendas más fácil, mira, la agenda de tu sitio es el 10 de noviembre, eso es el 510 E de la 187 Street en el Bronx, es fácil de llegar, eso queda, también igual, el tren 4, el tren D te deja ahí mismo, el 510 de la 187 en el Bronx, si quieres el zip code para que lo pongas ahí en tu Google Map o donde tú quieras, 10458, facilito, zona central de el Bronx. El negocio se llama RM Multitaxis, ahí estaremos dando asesorías personalizadas, solamente tienen que inscribirnos a nuestro WhatsApp, que sé que ustedes tienen acceso a él, y al final del programa también lo van a poner, en donde podremos entonces atender sus deseos puntuales. Eso es. Tenemos llamadas. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta con la boleta. Hola, señores. No, no quiero boleta. Yo compro la mía. No, gracias. Usted lo paga. Yo compro mi boleta. Siempre adelante. Pero ella me puede dar algo muy importante con una boleta, que es una información sobre, y si financiamos, con el tema del financiamiento, yo necesito tener crédito en República Dominicana, yo necesito, qué sé yo, tener un historial de crédito en República Dominicana para yo comprar esta vivienda, este proyecto que tú vas a ofrecer allá. Y con el tema siempre del adelanto, ¿cómo que se dice? El down payment, perdón. El inicial. ¿El inicial? ¿La separación? El inicial. Hay que dar planes de separación inicial. ¿Cómo que funciona esto? Ok. Si usted vive en la ciudad de Nueva York, que es el caso, usted no necesita tener un historial crediticio en la República Dominicana. Basta con el movimiento de sus cuentas allá en los Estados Unidos. Con eso y con la presentación de sus taxes, nosotros trabajamos aquí y le conseguimos el financiamiento en la institución bancaria de su preferencia. Con relación a la separación, con mil dólares, usted va a poder separar cualquiera de estas propiedades. De hecho, estamos haciendo unas negociaciones. ¿Con mil? Con mil. ¿Tanchín? Tanchín, así mismo, con ese chin, usted va a tener su propiedad en Punta Cana. Ya lo sabe. ¿Cómo segunda vivienda para que lo... Yo dueño de una pantalona en Punta Cana. ¿Cómo fue? Claro. Yo, yo, dueño de una pantalona en Punta Cana. ¿Cómo es una doña? ¿Cómo es una doña? No, uno, yo quisiera venderte cinco. Con vista al mar. Como el leñonguito. Bueno, yo voy para allá el sábado. Te espero. El leñonguito tiene vista al mar. Al mardito barrio que le queda atrás. Más de dos de la gente. Una última pregunta. Hay muchísima gente que nos escucha, no solo de Nueva York, tenemos de Boston y de otros lados. Esas personas podrían comunicarse contigo. Claro, solamente tienen que llamarme al 809-715-9519 y hacemos una cita inmediata y se le hace su presentación por Zoom y todo. O sea, no tiene ni siquiera que venir. Yo me encargo de ir por usted. Bien, está. Hello. Saludos. Hola. Hello. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta Farmaciel Martínez. Sí, ahora la pregunta para ella es si el eBay, que a través del eBay, ellos trabajan con esto. ¿De eBay? No, esto es una empresa inmobiliaria asesora para poder comprar inmuebles en República Dominicana. Ella estaría visitando la ciudad de Nueva York este próximo jueves y estaría dando asesoría para invertir en República Dominicana. Esta es una empresa que tiene arraigo, arrastre en República Dominicana. Por lo tanto, usted puede decir que el gusto de las dos se garantiza que esa persona no le estafaría en el caso que es lo que está pasando. Por eso es lo que me pregunta. Así es. Así que usted es una agencia de seguridad para el consumidor. Y si yo tengo una propiedad ahí, intento vender. Claro, nosotros le ayudamos con eso. Puede llamarnos y nosotros le ayudamos a vender la propiedad que usted tiene en la República Dominicana. Ah, bueno, pues yo voy a... Puedo llamar a estos teléfonos que están enseñando en la televisión. Sí. 809-715-9519. O a cualquiera de los números que usted está viendo en pantalla, sin problema. Oh, perfecto. Sí, pues estoy viendo. Ah, bueno, sí, pero yo tengo una propiedad que la quiero poner dentro del programa de turismo y de alquileres para turistas que quieran pasarse, pero está en San José de las Matas. Ok, perfecto. No hay problema, usted me llama y ahí conversamos de la situación. O que vaya el sábado. O vaya el sábado. La mejor opción es que usted vaya personalmente a hablar con Maciel de esto. Vamos a repetir los números, Maciel, que ya nos vamos a la pausa. 809-715-9519. Ese es mi número directo. No me llamen, como tú dices, caraquillo, los tigres, ¿no? Los tigres, pues, porque estamos en negocio. Ah, hombre, no me den lata. Estamos en negocio. Bueno, muchas gracias, Maciel Martínez de Domus RD. Como siempre, nos trae excelente información en el área inmobiliaria. Nos vamos a la pausa. El gusto. El gusto de las 12. El gusto de las 12.